Me da pena porque fuiste de vivir en el amor Críbeme, pídeme antes que me vayas Que me quede yo y diré que hace los momentos yo, yo me quise ir Un, dos, tres Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha Vete a la espina y lo verás ya que por siempre te servirá Anda enseguida, córrete allá en una plaza Lo encontrarás del otro lado del mostrador Muy complaciente y servidor Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que mola estar El bodeguero bailando va La bodega se baila así Entre frijoles, papa y ají Nuevo ritmo, el cha-cha-cha Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate El bodeguero bailando va, la bodega se baila así Entre frijoles, papa y ají, un nuevo ritmo del cha-cha-cha Toma el chocolate, paga lo que debes 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 Toma el chocolate Gracias por ver el video.